Bienvenidos, muchas gracias por la invitación de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Esta conferencia se llama COVID y Corazón. Mi nombre es Miguel Contreras, soy médico internista y bueno, vamos a iniciar con una relación entre el efecto del virus del COVID-19 a nivel pulmonar. Va a producir el daño ya conocido por todos y va a generar entonces como parte de la secuencia la llamada tormenta de citoquinas, citoquinas proinflamatorias, que a su vez van a originar una difusión multiorgánica y va a afectar a diferentes órganos, el cerebro, la parte hepática, la parte renal, la parte cardiovascular de la cual vamos a hablar a continuación, la difusión cardiovascular. Entonces tenemos que dentro de la infección por el virus, por el COVID-19, tenemos una etapa inicial de la infección. Continúa entonces con una segunda fase, la fase pulmonar. La tercera fase, a partir del décimo día, la fase de hiperinflamación y en la cual se desarrolla la afectación cardíaca. Esa afectación cardíaca está relacionada con alteraciones como higurial miocardio, trastornos en la coagulación, miocarditis y afectación o alteración de parámetros laboratorios como la troponina, la proteína C-reactiva y el dímero D. Entonces tenemos que dentro del mecanismo del cual se produce el daño miocardio, tenemos entonces primero injuria directa del miocardio por el virus. En segundo lugar, los trastornos cardíacos asociados a la falla respiratoria y la hipoxemia. Y en tercer lugar, entonces, la etapa del daño por hiperinflamación y daño inmunopatológico. Todo ello va entonces a producir alteraciones o de los biomarcadores de injuria, como la troponina, alteraciones a nivel del electrocardiograma o del electrocardiograma y las alteraciones o los trastornos clínicos como arritmias, el síndrome coronario agudo y la falla cardíaca, que puede ser con fracción de eyección conservada o con fracción de eyección disminuida. Entonces tenemos acá que el virus SARS-CoV-2 produce el COVID-19, entonces puede producir daño por invasión directa viral a nivel cardíaco, produciendo entonces una probable miocarditis fulminante o daño miocardio como tal. La segunda forma de producir el daño es por afectación a nivel de las células del endotelio vascular y de unas células especiales llamadas pericitos, que son el sistema de sostén de la célula endotelial. Todo ello va a originar difusión microvascular. Asociado entonces a estos dos procesos, al daño directo y al daño por difusión endotelial, se presenta también la llamada tormenta de citoquina, de la cual hemos hablado, y entonces esta tormenta de citoquina va a producir trastornos como el síndrome coronario agudo, falla cardíaca y arritmias. Entonces, en resumen, tenemos tres elementos o tres mecanismos fundamentales para el daño. La invasión directa, la difusión microvascular y el trastorno inflamatorio. Todo ello asociado entonces a una tormenta de citoquinas. Ahora, hablando, vamos a enfocarnos sobre el daño cardíaco y voy a presentarle entonces este editorial, que se llama así. El trastorno en la expresión de la AC2, la ECA2, producido por el SARS-CoV-2 en el corazón humano, podría ser la causa de una pandemia de falla cardíaca posterior a la infección. Es decir, si posterior al daño producido por el virus, por el SARS-CoV-2, se podría producir entonces en los pacientes sobrevivientes, se podría producir entonces una pandemia de falla cardíaca. Y esencialmente entonces la falla cardíaca más que se encuentra asociada principalmente con el virus SARS-CoV-2 es la llamada falla cardíaca con fracción de eyección conservada. Entonces, a este punto es que vamos a dedicar la conferencia. Entonces recordemos que la falla cardíaca con fracción de eyección conservada no hay dilatación, más bien hay un engrosamiento de las paredes cardíacas. La falla cardíaca con fracción de eyección conservada es la falla cardíaca asociada principalmente con síndrome metabólico en los pacientes con obesidad, diabetes tipo 2 o hipertensión y en los pacientes con insuficiencia renal. Entonces tenemos una serie de elementos de patologías crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, edades avanzadas, todo ello relacionado con la falla cardíaca con fracción de eyección conservada. Veamos entonces que los pacientes con el virus, con el cuadro clínico de COVID-19 y suelen presentar entonces falla cardíaca con fracción de eyección conservada. Todo ello asociado a que ambas patologías comparten elementos como obesidad, diabetes, diabetes o neumopatía. Es decir, entonces, que hay una serie de elementos comunes entre el virus y la falla cardíaca con fracción de eyección conservada y se relaciona esencialmente con que las mismas patologías asociadas al virus y a la falla cardíaca son compartidas en el origen del problema. Entonces tenemos que dentro de la etiología de la falla cardíaca con fracción de eyección conservada producida por el virus SARS-CoV-2, tenemos esencialmente difunción. Difunción a tres niveles, difunción endotelial, difunción ventricular y difunción vascular. Entonces, este es el punto más interesante. Es como probablemente muchos de nuestros pacientes que han pasado por el problema del virus van a quedar con problemas cardíacos, esencialmente con falla cardíaca con fracción de eyección conservada. Ahora entonces hablemos cómo se produce o cómo es la fisiopatología del problema, la relación entre el cuadro clínico, el COVID-19, la AC-2 o la ECA-2 y el corazón. Recordemos entonces que en la cascada clásica del sistema reina de angiotensina, tenemos una enzima, la enzima convertidora clásica, la AC o la ECA, que transforma la angiotensina 1 en la angiotensina 2 y esa angiotensina 2 entonces va a actuar sobre un receptor llamado AT1, produciendo entonces inflamación, fibrosis, estereos oxidativo y vasoconstricción. Por otra parte, sabemos entonces desde hace 20 años que existe una enzima convertidora alternativa, la llamada AC-2 o la ECA-2, que va a transformar a la angiotensina 2 en el péctido de angiotensina 1-7. Ese péctido de angiotensina 1-7 va a actuar sobre el receptor, un receptor específico llamado receptor más, que va a tener efecto todo lo contrario, un efecto antiinflamatorio, antifibrosis, productor de óxido nítrico y vasodilatador. Entonces tenemos dos cascadas totalmente opuestas dentro del mismo sistema, es la cascada de la AC clásica, de la ECA clásica y la cascada de la AC-2 o de la ECA-2 alternativa. Gran parte de las patologías que forman parte del problema cardiometabólico como hipertensión, obesidad, insulina o resistencia de diabetes se caracterizan porque potencian a la vía de la AC clásica, de la AC para favorecer entonces la producción de angiotensina 2 y la estimulación del receptor AT1. Y por otro lado, todas estas patologías como hipertensión, obesidad, diabetes e insulina o resistencia, entonces van a desactivar a la AC-2, disminuyendo entonces la producción de péctido de angiotensina 1-7 y disminuyendo entonces la cascada antiinflamatoria del receptor MAS. Entonces, todas estas patologías se caracterizan por potenciar a la AC clásica y desconectar, desactivar a la AC-2, a la ECA alternativa. Tenemos medicamentos que pueden, que tienen como efecto entonces aumentar a la AC-2 o la ECA alternativa, por ejemplo los IECA, tienen este efecto, los bloqueadores de receptores de angiotensina y otros medicamentos como las estatinas, la vitamina D y el GLP-1, todos ellos confluyen en aumento de la producción de esa AC-2, de esa ECA alternativa. Ahora bien, tratando ya de lleno en el problema del virus, del SARS-CoV-2, tenemos entonces que el virus utiliza como forma de entrar los tejidos como receptor a la AC-2, es decir que AC-2 sirve como receptor al virus. Pero entonces vean ustedes que al unirse al receptor, el virus para ser internalizado, para entrar al tejido utiliza esa AC-2, entra al tejido y como si fuera un beso de la muerte, entonces entra al tejido, pero degrada, entonces a la AC-2 la destruye y disminuye la expresión de la AC-2 en los tejidos. Entonces vean ustedes, el punto principal es un punto esencial a tener en cuenta. El virus necesita a la AC-2 para entrar a los tejidos, pero una vez que la utiliza para entrar, la destruye y disminuye entonces la expresión de la AC-2 en los órganos, en los diferentes órganos. Lo utiliza como receptor, es decir, mientras más AC-2 tengan los tejidos, más posibilidades tiene el virus de unirse al tejido, pero una vez que se une y entra, entonces destruye a la enzima, a la AC-2. Entonces este es el elemento fundamental. Vean ustedes, como comentamos anteriormente, cómo el virus utiliza a la AC-2 que está en los tejidos, la AC-2 tisular, como punto de anclaje, entra al tejido y destruye y degrada a la AC-2. Entonces, muchos han planteado en la actualidad como posible tratamiento para el virus, para disminuir el efecto inflamatorio del virus. Una de las estrategias sería administrar mucha AC-2, pero no la que está unida al tejido, sino la que está circulante. Mucha AC-2 circulante de forma tal que esa AC-2 se une a todos los receptores del virus e impide que el virus tenga sitios para unirse a la AC-2 que está en los tejidos. Como no se puede unir a los tejidos, entonces el virus no puede entrar, no puede ser internalizado y se salva la AC-2 que está en los tejidos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Administramos mucha AC-2, pero que esté circulante de forma tal que destruya en todos los puntos de unión del virus. El virus no se puede unir a los tejidos, no puede ser internalizado y la AC-2 que está en los tejidos no es destruida. Entonces, siguiendo esta teoría, veamos entonces cómo es la relación exacta. Entonces, vemos que el virus, ¿qué es lo que hace? Como el virus destruye a la AC-2, entonces lo que va a hacer es potenciar a la vía clásica de la angiotensina 2 y del receptor AT1. Entonces, el virus SARS-CoV-2 al destruir a AC-2 va a sobreestimular la vía de la angiotensina 2 y del receptor AT1, produciendo entonces todos los elementos negativos de la sobreestimulación del receptor AT1. Vasoconstricción, inflamación, fibrosis y proliferación, con aumento de la presión arterial, la fibrosis cardíaca, la trombosis y el daño respiratorio. Por otro lado, como el virus, dijimos, destruye la AC-2, disminuye entonces el pectio de angiotensina 1-7 y al disminuir el pectio de angiotensina 1-7, disminuye el efecto protector del receptor más, al cual según el pectio de angiotensina 1-7, es decir, que disminuye el efecto vasodilatador, antiinflamatorio, antifibrosis, antiproliferativo del pectio de angiotensina 1-7, todo lo cual entonces va a potenciar la enfermedad cardiovascular y el daño en los diferentes tejidos. Entonces vemos que el virus, esencialmente, ¿qué hace? Al destruir a la AC-2, potencia la vía del receptor AT1 y desactiva la vía del pectio de angiotensina 1-7. Por lo tanto, si yo logro, como vimos en el ejemplo anterior, en la diapositiva anterior, si yo logro administrar suficiente AC-2, pero de la que hay circulante, para tapar todos los puntos de unión del virus, el virus no se une al tejido, no destruye a la AC-2 y no se desequilibra el sistema de renina de angiotensina. Veamos entonces a nivel cardíaco cómo es la secuencia. Entonces vemos que si, por ejemplo, nosotros tenemos mucho pectio de angiotensina 1-7 y tenemos baja la angiotensina 2, eso va a favorecer la producción del óxido nítrico en el tejido cardíaco y se mantiene la estabilidad del sistema. Hay un elemento muy interesante, una célula muy importante a nivel del tejido cardíaco que se llama el pericito. El pericito es la célula de sostén de la célula endotelial. Sirve de sostén de trofismo a la célula del endotelio vascular que está en el tejido cardíaco. Ese pericito produce las mayores cantidades de AC-2 de la ECA alternativa. Al producir grandes cantidades de AC-2, entonces, como vimos anteriormente, disminuye la angiotensina 2 y aumenta la producción de pectio de angiotensina 1-7, todo lo cual entonces va a favorecer la producción de óxido nítrico a nivel del endotelio del tejido cardíaco y entonces se mantiene sin fibrosis y sin proliferación dicho tejido cardíaco. Es decir, se mantiene de forma estable. Ahora bien, cuando llega el virus SARS-CoV-2, como dijimos anteriormente, entonces ese virus destruye a la AC-2, por lo tanto va a aumentar la producción de angiotensina 2 y disminuye la producción del pectio de angiotensina 1-7, todo lo cual va a favorecer la producción de radicales libres, la disminución del óxido nítrico y todo ello va a favorecer difusión a nivel del tejido del miocardio. El virus, cuando ataca el virus SARS-CoV-2 a nivel cardíaco, ataca esencialmente al pericito y entonces ese pericito ya no va a producir la AC-2. Al no producir la AC-2, entonces como vimos anteriormente, aumenta la angiotensina 2 y disminuye el pectio de angiotensina 1-7. De esa forma, disminuye la producción de oxido nítrico, aumenta la cantidad de radicales libres, se estimulan los factores proliferadores y de fibrosis a nivel del tejido cardíaco, como el factor de crecimiento beta. Todo ello entonces va a favorecer la proliferación de fibroblasto y del tejido de colágeno a nivel cardíaco, va a favorecer la hipertrofia de la célula muscular cardíaca del miocito y la infiltración de células inflamatorias como linfocito. Entonces, en resumen, ¿cuál es el efecto fundamental del virus SARS-CoV-2 a nivel cardíaco? Va a afectar al pericito, va a disminuir la producción de AC-2, va a favorecer el desequilibrio que aumenta la angiotensina 2 y disminuye la angiotensina 1-7, va a disminuir la producción de oxido nítrico, van a aumentar los radicales libres, hay más fibrosis, más hipertrofia, más proliferación celular e infiltración de células inflamatorias. Veamos entonces aquí el resumen de lo planteado a nivel cardíaco. Normalmente el pericito tiene AC-2, que entonces en condiciones normales favorece vasodilatador, es antiinflamatorio, antitrombosis y antiestreo oxidativo. Y por otro lado, mantiene la integridad microvascular, disminuye inflamación y trombosis. Cuando llega el virus al COVID-2, al pericito, destruye el AC-2, por lo tanto va a favorecer a nivel del tejido cardíaco, vasoconstricción, inflamación, fibrosis, aumenta la permeabilidad vascular y la trombosis. Y entonces va a aumentar la permeabilidad microvascular y los procesos inflamatorios y trombosis a nivel del tejido cardíaco. Entonces tenemos que el virus fundamentalmente a nivel cardíaco va a actuar sobre la célula que tiene más AC-2, que es el pericito. El pericito que es la célula de sostén y de nutrición, de trofismo de la célula cardíaca. Concluyamos entonces lo que hemos visto sobre el virus SARS-CoV-2 y el corazón. En primer lugar, que el daño del corazón se produce en un entorno proinflamatorio producto de una tormenta de citoquina, una respuesta inmunológica que no puede ser controlada. Que el daño cardíaco se produce en la etapa final a partir del décimo día por esa tormenta cardíaca que es la zona de máxima presión inflamatoria. Y esa tormenta de citoquina, ese entorno proinflamatorio va a favorecer entonces arritmias malignas, falla cardíaca, shock cardiogénico y muerte sólida. Tenemos que tener en cuenta entonces que los pacientes que sobreviven con el virus SARS-CoV-2, ese virus SARS-CoV-2 entonces va a actuar sobre la AC-2 del tejido cardíaco, produciendo entonces difusión microvascular y probablemente esa difusión microvascular en los pacientes que sobrevivan va a quedar como una marca que va a probablemente a producir en el futuro, en los pacientes que sobrevivan a la enfermedad, una epidemia de falla cardíaca y falla cardíaca esencialmente con fracción de eyección conservada que precisamente es la falla cardíaca que conlleva mayor dificultad para el tratamiento. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por la invitación a la Sociedad Venezolana de Medicina Interna y bueno, espero sus preguntas.